Iiiiichi Guaa Gua Guaba Guaba Guava Ya, vengo improvisando quiero sonrir Saludos pa' la niña y niña tal vez que se pillinque la nariz el rosado por acá también chiquititas voy improvisando por acá la primera pista Oye, la vida es una sola que no te controles voy improvisando por acá si marcas lo problemo aficias por acá Yo soy un niño con cariño, voy improvisando por acá También recorro todo el barrio, como lo hago, también de azul Yo tengo la actitud, voy rapeando por acá, ya vengo por Me digo, hoy día se sube, llega hasta la nube Mi flow por acá, también lo he visto con cuicera Como se hace por acá, miro por afuera Uno año por acá, también siempre espera Y siendo 2014, no fue muy mejor, no importa Oye, el otro se puede ser mejor Solamente valoro hoy día, la vida Voy improvisando por acá, por la siguiente avenida Y para los problemas siempre hay una salida Solamente hoy día, también conserva hoy día También pienso aquí, con la cabeza, tengo la destreza Mi flow por acá, también en día son risas Hoy día mi amigo sonriente, voy coherente ¿Por qué me haces así? No sé, voy improvisando por la gente Y calma hermano, déjame rabiar, quiero ofrecer Todo lo que te importa, lo que te da, lo que te da Me apresa, me apresa, me apresa, te quiero hablar Amiga, oiga, tenga cuidado con el tocar Lo voy a probar, hay gente que quiere ir al de mi Trabajar, solamente hoy día, me va a decir la verdad Oye, mientras yo yo voy cantando Ahora me estás pescando, porque fácilmente vamos a obviando No sé cómo será, me anego al borro de España Oye, va habitando por acá, yo tengo las montañas De antaño por acá, se acercan dos vivientes Oye, va habitando por acá, no voy a elegir Llegando por acá, también por lo que ya hay Tengo otros mentales por acá, para saltar Fíjate de frase, oye En Chile encontrará mucho cantaje Sigo trabajando, que me saco millones de partes No sé cómo será, si hay artista ambulante Sin rápidamente iría, por favor, no me deshacen de play Andar sin trabajo, mientras no me toco, estén derrumbando Por todo hermano, gracias amiga, me dio los 100 Voy improvisando por acá, también el día yo fluyo bien Así sea, si tía, esa cosa es mi reposa Por acá el día tranquilo, lo malo por acá Ya se pasa, reposa, prospera Que la vida es una sola, oye Que no te controla una videoconsola Yo empecé hoy día, también está derrapado La tecnología por acá, mucha gente, la tiene derrapado Acercado, tengo la melodía para saltar Y la segunda parte por acá, recién la voy a recortar Esa fue la primera bandita, vamos a hacer la segunda Vamos a hacerlo con ello, la gente